Música 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 Hola amigos como estan? Aquí Warfare Night, otro video para el canal Esta vez de God of War parte 4 Entonces si, sigamos Pum 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 Música 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 El mata y abajo A de eso Están tratando de sobrevivir también Close your heart to it On our journey We will be attacked by all manner of creature Close your heart to their desperation Close your heart to their suffering Close your heart to their suffering Do not allow yourself to feel for them Ray will not feel for you I understand Has this been here all this time? Ah ya Why don't you hold me up there? I can get a better look We are going to take the money that is here Ok Ok We are going to lower this Think you can lower it from there? Go Made it Boy There it is That hanging bucket I am not sure No There is no better No 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 We are going to fall We are going to fall Ok Ok That ¿Sabe? ¿Emos que ir a resolverlo? Sí. ¿Feliz? No. ¿Tengo que ir a nosotros? Posiblemente. Sí. No. Vamos a tirarle todo el peito. No creo que me voy a volver abajo. ¡Corre! Cada episodio va a ser 20 minutos o abajo. Mira. Todo este tiempo... ...hay una protección estave alrededor del bosque... ...pero... ...el estave se rompió ahí. ¿Te cortaste eso? Ella ha marcado el árbol que desea usar para su pie. ¿Por qué hiciste eso? Ven. No mirar ahora. Wow. Vamos a entrar por aquí. Amigos. ¿Están listos? ¿Están listos? No mirar ahora. S KHCEPPad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quema, quema bien! Ok, perdón ¡Uy, otro mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no son diferentes! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Lea esto niño Nenyo lea esto Lea lo niño Lea lo niño Ah ya Oh creo que es un Drawer Pero no mas alto Un Drawer grande Esa cosa Ay muchachos El mas no lo puede Adiós 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 Fuera 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 Una patada una patada Perfecto Belleza tal cosa Oh no Feísimo La Llorona la Llorona Shut up Shut up please Dale muchacho Dale 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 Oh la masa puede regenerar Pues ya esta muerta Ah ya Llegamos amigos Llegamos Vamos abajo No entiendo No entiendo Por qué ese hombre Te atacó en nuestra casa Te dije Llego No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Esa es como Te llegas abajo Ah ya Qué nivel es este man A nivel 6 Todo bien Ok otra roca Espera Otra roca Espera roca Vamos seguir Vamos seguir Ve No 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 Lo y 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 patada se parto donde estan? perfecto vamos a abrir este de historia ve aquí otro dice que su nombre es Hromnir la madre me dijo sobre él un guerrero gigante de estona parece que él estaba en una gran batalla Odin está ahí Thor incluso el serpente del mundo oh Thor debe haber rompido su cabeza aparte ¿Ves? ve el cuerpo de Hromnir el cuerpo de Hromnir vamos a poner 5 minutos mas amigos y ya voy a terminar el juego voy a terminar este capitulo ahí está ok ok ahí está se puede subir aquí arriba este cofre yo creo que hay algo por aquí pero no hay nada vamos a seguir oh este es un trozo en los que se busca he visto esta lengua antes ah ya pegamento pegamento ahí está vamos a soltar esto y vamos a soltar esto wow no estoy preocupado si nos encontramos nos quedamos fuera de eso lo entiendes pero puedo luchar nos quedamos fuera de eso no hablas más de esto uuuh niño a ver que ganamos plata ok que vamos a seguir o ese pajarito es Odin ok otro capitulo oh aquí hay otra batalla amigos este si si le gustó dale un like compártelo con sus amigos y suscríbanse para más así de Dios de la Guerra si suscríbanse suscríbanse y share with your friends see you in the next one a y y y y y y e ¡Suscríbete al canal!